hola capricornio bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot semanal del 11 al 17 de abril vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones capricornio espero que estés muy bien que estés vibrando en una energía alta brillando con fuerza y evolucionando día a día gracias por formar parte de esta familia de estrellas por todos tus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí me encantará que te unas a esta comunidad capricornio no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque va a terminar de completar esta lectura si eres la persona especial de capricornio te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero no es casualidad una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí para que conectes con tu propia alma para que actives tu intuición porque esta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no es para ti el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado capricornio se ha querido dar la vuelta una carta además te digo que es una carta muy 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 especial vamos con esa energía que se está moviendo para ti esta carta de yo recuerdo nos conecta con el plan del alma con el destino de la vida estás alineando te con ese vestido con ese destino todos tenemos un destino pero justo nos alineamos con él en el momento exacto muchos de vosotros estaréis viviendo un despertar espiritual o algunos puede que ya habéis vivido este despertar espiritual puede ser a lo largo del 2021 que ha sido un año que ha tenido bastante agitación porque normalmente el despertar espiritual llega con una fuerte sacudida despertar espiritual no es idílico no es bonito llega con una fuerte sacudida es como de repente wow despierto a otra a otra vida me estoy dando cuenta de muchas cosas en las que he vivido con un piloto automático y de pronto comienza a vivir desde mi alma comienzo a encontrar mi esencia y comienza una búsqueda no para encontrar tu esencia para encontrar para encontrar de con tu alma necesitas hacer una búsqueda interior y después de que estés ahora mismo en ese momento en este camino muchos estaréis alineando con ese propósito de vida y no pasa nada si tú todavía no te has alineado con él porque estás en el momento estás en la búsqueda estás en la transición que se están sucediendo cambios en tu vida incluso cambios que vienen cambios externos pero también internos no que vienen desde dentro de ti hay una fuerte energía transformadora tú vas a promover cambios en tu propia vida igual aquí hay algo que está para ti que es por destino que esto no te lo va a arrebatar nadie que está sucediendo y que muy pronto lo vas a estar viendo materializado en tu vida de hecho fíjate la figura de la imagen ya está tocando el agua el agua representa abundancia y cuando hablo de abundancia no sólo me refiero a lo material abundancia abundancia por supuesto material pero también abundancia espiritual abundancia en lo sentimental en todos los planos abundancia y tú ya estás viendo como algo está cambiando como la suerte está cambiando como tú ya estás percibiendo abundancia en tu vida porque porque algo dentro de ti está siendo abundante por eso la abundancia llega a ti porque algo dentro de ti se mueve y es abundante entonces es el momento de que abras los brazos para recibir y también abras los brazos al cambio a la transformación y fluyas con la vida y con lo que el destino tiene preparado para ti y fíjate que esta carta a nivel de amor nos puede estar conectando con ese amor por destino para ti ese amor que aparece y que cambia tu vida ese amor que para para algunos de vosotros ya conocéis a este amor para algunos de vosotros esta persona ya se ha presentado en vuestras vidas pero el destino a veces no lo pone fácil en este mundo porque el amor es es una energía mucho más grande el amor está está por por encima de lo que de lo que muchas veces el humano en este plano físico se comporta no o actúa de una determinada manera por eso el amor es es está por encima del apego emocional está por encima del no tener amor propio está por encima del ego está por encima del orgullo por eso cuando las personas no están preparadas este destino no se puede dar pero te digo algo el hecho de que aparezca esta carta es que puede estar para algunos de vosotros más cerca que nunca la unión con esa persona especial o más cerca que nunca el conocer a esta persona que que formará que forma parte de tu destino pero vamos a descubrir todo esto ahora mismo capricornio antes voy a darte dos mensajes del oráculo de la luna bueno me encanta esa carta del plan del alma cuando aparece porque es maravillosa te dice esta carta la energía gana velocidad hay una situación en tu vida que ha estado estancada que sentías que no se movida que no se movía que estaba muy parada esta carta te está diciendo que eso se va a comenzar a mover o que va a comenzar a crecer tal vez algo que no que sentías que avanzaba de una manera muy lenta pues ahora de pronto comienza a crecer de una manera rápida vale así que la energía gana velocidad se anuncia un resultado favorable aquí hay una situación en tu vida que tal vez te había estado preocupando o que incluso había podido traer conflictos esta carta nos dice que va a ser un momento positivo para solucionar conflictos problemas donde entramos en un equilibrio y donde eso que te estaba preocupando se va a resolver de la mejor manera vamos a comenzar con el tarot lo estoy deseando porque cuando tengo una carta tan especial pues no sabemos lo que va lo que va a pasar lo que va a suceder no y guau voy a conectar conecta capricornio con tu energía y vamos a comenzar con tu carta de la semana bueno tu carta de la semana es el 8 de bastos mira algo te va a sorprender en estos próximos días tú vas a tener una sorpresa puede ser una oportunidad puede ser no sé lo que sea algo que llega de una manera fugaz pero esta carta está anunciando una sorpresa para ti y siento que tiene mucho que ver con el con el destino es algo que se va a cruzar en tu camino que te va a hacer ilusión que te va a encantar pero que es que llega a tu vida tal vez de una forma completamente inesperada pero te va a sorprender muchísimo y te va a ilusionar vale también nos habla de obstáculos que se superan dejas atrás dejas atrás cosas que bueno dificultades recuperas tu energía a nivel laboral nos habla de mucha concentración de mucha determinación para conseguir todo aquello que tú quieres incluso que puede estar llegando una oportunidad a nivel laboral que no vas a poder dejar escapar vale nos puede hablar también de movimientos de todo tipo tal vez puedes pensar en mudarte a otro país a otra ciudad tener algún tipo de trabajo en el que tengas que viajar algún viaje por ocio también se puede estar anunciando aquí y en cuanto al amor es una carta que nos puede estar anunciando la llegada de una fuerte pasión o tal vez se refresca una relación una conexión incluso déjate sorprender aquí también en el amor porque puede haber sorpresas en estos días guau vamos a ver vamos a profundizar en tu lectura de amor capricornio vamos allá mira carta del mundo carta del mundo es que vamos hacia un momento inmejorable hacia un nuevo ciclo romántico y de hecho la carta del mundo te dice vas a conocer a alguien que va a ser muy importante en tu vida o ya conoces a esta persona y inicias un nuevo ciclo romántico con esta persona pero aquí hay cambios importantes y transformadores y alguien que quiere el mundo contigo 7 de copas carta del sol capricornio que te decía carta del sol guau tienes dos cartas que son maravillosas el mundo y el sol dos arcanos mayores poderosos que el hecho de que aparezcan estos dos arcanos mayores en tu lectura refuerza el mensaje de que aquí hay fuertes energías no canales energéticos que se están activando y que traen algo grande a tu vida voy a sacar una carta más caballero de bastos bien una carta más los enamorados mira en la base 7 7 de espadas 7 de oros sincronicidades numéricas número 77 777 esto no es casualidad y además te digo algo el número 7 es el número mágico espera un momento mágico porque la magia va a suceder y yo te invito a que busques en google el número 777 busca su mensaje en lo espiritual y también su mensaje en el amor porque vas a tener mensajes muy importantes pero te digo que aquí la magia va a suceder la magia va a suceder voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros el 7 de espadas nos dice que aquí ha habido una situación confusa ha habido algo que nos ha confundido por algún tiempo que ha generado desconfianza tal vez capricornio tú sientes que hay una persona que ha jugado con tus sentimientos o que ha traicionado la conexión de alguna forma y traicionar la conexión puede ser de muchas formas puede ser por no tomar decisiones por no enfrentar situaciones por no conseguir abrirse a vivir el amor adáptalo a tu situación pero también siento que aquí hay alguien que se ha estado engañando a sí mismo por no haber vivido este amor o por haber vivido este amor a medias incluso tú mismo también capricornio en algunos momentos has podido vivir este amor a medias por no entregarte en su totalidad pero es verdad que siento que hay desconfianza aquí y yo siento que esta desconfianza se crea porque porque hay una falta de comunicación no hay demasiada comunicación con esta persona no conseguís abriros no conseguís deciros o expresar los sentimientos con claridad aquí pudo haber conocer a esta persona como una especie de flechazo siento que hay un recuerdo muy bonito del momento en que os conocisteis puede ser que os conocierais físicamente o incluso pudiera ser a través de las redes pero hubo un momento mágico porque el mundo me está hablando de creo que atrape este mensaje solos iba contigo pero en algunos casos siento que puede haber conexiones a distancia el mundo nos habla de conexiones a distancia tal vez incluso un viaje que está por concretarse 7 de oros esto va lento pero está echando raíces que cada vez son más fuertes y aunque a veces no lo podamos ver este amor es fuerte este amor es fuerte por eso te digo que más allá de lo que lo que esté pasando ahora mismo en el plano físico entre los dos los canales de energía que se mueven os conectan y no dejáis de pensar el uno en el otro las recompensas van a llegar a esta conexión van a llegar es verdad que todo va despacio pero van a llegar las recompensas incluso en algunos casos esta carta me puede hablar de una reconciliación porque para algunos de vosotros siento que se inicia una nueva etapa y vuelve la comunicación después de un tiempo donde todo había estado como muy quieto vale pero el mundo definitivamente nos está confirmando que si es un gran amor que vienen que viene una etapa maravillosa de éxitos de mucha comunicación yo siento que ya puede que algunos hayáis recuperado la comunicación después de algún tiempo noticias mensajes lo que sea no y además puede venir algo sorpresivo y ya te digo en estos días algo que te va a sorprender claramente ilusiones 7 de copas la carta de la ilusión regresa la ilusión a tu vida además del 7 de copas nos habla de que hay muchas cosas que se liberan y muchas cosas que se renuevan pues llega la ilusión sí pero hemos mudado la piel han cambiado cosas esta nueva etapa va a ser distinta a como había sido antes en esta conexión porque hay cosas dentro de ti que han cambiado capricornio tú ya no vas a volver a repetir un ciclo tú ya no vas a querer que esta persona venga con la misma canción tú vas a querer promover ciertos cambios que van a impulsar que también se hagan cambios en tu persona especial y que todo cambie aquí vale nos puede hablar en algunos casos esta carta de una toma de decisiones no va a ser para todos pero en algunos casos siento que aquí hay que tomar decisiones o bien sea porque tu persona especial tiene que tomar decisiones o bien sea porque tú tienes que tomar decisiones pero en este caso sí que siento que se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar para poder avanzar en esta conexión tal vez que se concrete ese encuentro si hay distancia física pudiera haber aquí una toma de decisiones importantes por tu parte capricornio por parte de tu persona especial si es que aquí hubiese algún tipo de triángulo amoroso vale no tiene que ser para todos pero atrás para los iba contigo pero siento que sí hay alguien dispuesto a hacer un movimiento para tomar esa decisión y aventurarse a vivir este amor totalmente porque es por destino porque hay un amor aquí que es por destino y este destino nadie lo puede frenar tú para esta persona es como un deseo una tentación le encantas le encantas le encantas le encantas y no deja de pensar en ti y yo siento que esta persona ha estado muy pendiente de ti te ha podido estar espiando a través de las redes o como sea a través de amigos se las ingenia para saber de ti el sol trae claridad y trae felicidad entonces muchas cosas que han sido confusas se van a aclarar y viene con sorpresas caballero de bastos está tocando la carta del sol a su vez el 8 de bastos está tocando también la carta del sol es decir aquí hay algo aquí hay un fuego que se enciende una llama que se enciende que llega por sorpresa que se concreta un encuentro de alguien que estuvo que ha estado a distancia de ti que viene a por ti que viene a tu encuentro o que se concreta ese viaje vale claramente o un encuentro si un encuentro os vais a volver a ver y esto trae claridad va a traer conversaciones muy importantes incluso en algunos casos uniones carta de los enamorados una conexión muy fuerte por destino aquí almas llamas gemelas vale un amor que no se puede frenar un amor que va a avanzar de una manera imparable de aquí con estas cartas esta sorpresa puede llegar en forma de reconciliación de conversación que aporte muchísima claridad de nueva etapa con este amor de segunda oportunidad lo que sea pero trae felicidad muchísima felicidad y muchísima ilusión así que disfruta de esta nueva etapa porque va a ser maravillosa y la magia sucede como nos dice el número 7 con una frecuencia triple así que ábrete a vivir este amor Capricornio ábrete a vivir este amor no te pierdas al final del vídeo el mensaje para ti que te va a dar una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece signo de Géminis signo de Libra signo de Leo puede ser signos de fuego también como un leo sagitario también signos de agua cáncer escorpio pistis recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes aquí en la lectura vamos allá para los que estáis completamente solteros dejas atrás etapas que te han hecho aprender aprendiste de un pasado pero te echo más fuerte y te ha preparado para lo que viene para lo que llega a tu vida lo que llega a tu vida es un gran amor y en algunos casos ya conoces a esta persona la carta del mundo es tu primera carta de la lectura en algunos casos esta persona ya se ha presentado en tu vida hace poco si no se ha presentado todavía en tu vida está por aparecer pero y cuando se habla de destino dale tiempo al tarot por supuesto pero esta carta está anunciando la aparición de un gran amor que te va a traer ilusión que te va a traer felicidad con la carta del sol que además va a aparecer absolutamente por sorpresa y en un momento inesperado tanto el 8 de bastos como la carta de la del caballero de bastos anuncia sorpresa así que yo te digo capricornio que te dejes sorprender por el amor y que cuando llegue este amor te permitas vivirlo ojalá te permitas vivirlo con plenitud porque muchos capricornianos a veces son una energía tan práctica hay una energía de tanta seguridad y de zona de confort que a veces abrirse a los sentimientos le da miedo le da pánico pero yo espero que te abras a vivir este amor capricornio pero sea como sea lo que es para ti no te lo va a arrebatar nadie y aunque en algún momento pongas algún freno a este amor las cosas se van a acabar dando para ti no te preocupes puede que se te molen un poquito más pero se acabarán dando vale pero ábrete quiero que te abras a recibir porque lo que viene para que para ti es maravilloso vamos con trabajo y finanzas capricornio templanza rueda de la fortuna y la estrella capricornio tu lectura es magnífica magnífica mira cartas tremendamente espirituales rueda de la fortuna templanza estrella cartas muy espirituales desde luego esto está con tu propósito de vida tu plan del alma además tienes cartas de éxito rotundo aquí templanza momentos excelentes nuevas oportunidades asociaciones firmas de contratos rueda de la fortuna vienen cambios cambios que tú vas a buscar y cambios sin que tú los busques y además que aparecen por sorpresa la sorpresa está muy presente en tu lectura porque el destino precisamente trae sorpresas y de repente nos sorprende no con ese con ese as en la manga incluso cuando cuando ya no lo esperamos estrella nuevo trabajo nuevo trabajo para algunos de vosotros vais a estar iniciando un nuevo trabajo un nuevo trabajo que te asegura éxitos y te asegura felicidad porque está justo debajo la estrella está justo debajo de la carta del sol vas a tener muchas ideas puede ser que también inicies un proyecto el talento creativo va a estar muy elevado es una carta que te dice que la suerte está de tu lado puede haber un aumento un momento excelente para hacer un buen negocio una inversión un negocio que crece si ya tienes un negocio un negocio que crece sé valiente con esos sueños y proyectos que tienes en mente sé valiente es el momento el mundo el sol cartas de éxito de recibir los reconocimientos que te mereces déjate sorprender vamos con esos mensajes para ti en el amor que te van a dar una clave quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de esas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno ay qué bonita qué bonita mira más allá de la ilusión esta es la carta que conecta con el juicio en el tarot regular hay una fuerte energía de transformación aquí vale una energía de transformación que trae un nuevo nacimiento y mucha ilusión si tú estás conectando con alguien el juicio te trae de nuevo a esa persona especial trae un nuevo camino con esa persona tal vez una segunda oportunidad una conversación lo que sea vale pero el juicio está anunciando el retorno de esta persona o algo completamente liberador donde se pueda dar un paso hacia adelante y desde luego también es una carta tremendamente espiritual que nos está hablando de destino si tú estás soltero soltera ábrete para recibir esta nueva etapa de tu vida porque te va a traer un gran amor vale te puede traer un gran amor o incluso reencontrarte con alguien que tal vez hace mucho tiempo que no ves y que tal vez es su destino una persona que llevas mucho sin ver tal vez alguien que conociste en tu infancia en tu adolescencia no sé déjate sorprender por el destino pero te va a traer mucha ilusión vamos allá con los que habéis elegido la carta número dos guau tu lectura es muy poderosa mira esta carta nos habla de las almas gemelas número dos almas gemelas esas almas que se encuentran sabes cuando se encuentran esas almas cuando se puede dar la unión mejor dicho no cuando se encuentran cuando se puede dar la unión cuando cada una conserva su individualidad fíjate como cada uno mantiene sus raíces su individualidad y se unen en la copa porque ya están completamente preparados para compartir la felicidad y el amor y hasta que este momento no llega no se pueda dar la unión por eso es importante tener paciencia y aprender de todas las situaciones que que nos traen este tipo de conexiones entonces aquí se puede estar dando una unión con esa persona especial si tú has elegido esta carta vale si tú estás soltero soltera esta carta puede estar anunciando que vas a conocer a esa persona por destino vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 bueno número 10 el número 10 que nos está hablando efectivamente de un nuevo una nueva etapa que empieza una nueva etapa con armonía con equilibrio donde vas a encontrar tu tranquilidad tu paz por encima de todo si tú estás conectando con alguien vuelve la ilusión claramente mira como se ilumina el chakra corazón se ilumina el chakra corazón y muy importante se ilumina también el tercer ojo eso quiere decir que vuelve la ilusión a esta conexión pero también trae verdad vale trae verdad trae claridad vamos a ser sinceros con nosotros mismos y eso es lo que va a permitir que esta conexión pueda ir hacia adelante si tú estás soltero soltera pues aquí va a llegar una ilusión a tu vida después de haber hecho un gran trabajo vale pero sobre todo este va a ser un amor que que te va a traer verdad mira dos delfines dos delfines que nos pueden estar representando para mí no es casualidad que aparezcan los dos delfines muy presente en tu lectura las conexiones de almas juicio el despertar nos damos cuenta provoca movimientos ilusión destino almas llamas gemelas periodos de claridad de paz guau está fuerte tu lectura vamos a finalizar con un consejo de tus guías de tus seres de luz espacios sagrado pues efectivamente estamos en un espacio sagrado en este momento nosotros tus ángeles de la guarda te rodeamos de una luz esmeralda rosa y dorada olvida tus problemas y preocupaciones y entran en el espacio sagrado del amor y de la sanación pues efectivamente para poder entrar en tu alma para poder iniciar esa búsqueda para poder alinearte con tu propósito con tu destino necesitas entrar en el espacio sagrado del amor y de la sanación sanación la sanación curando sanando heridas que están ahí desde desde hace muchos años es es el camino para conectar con tu alma Capricornio muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida